Buenos días. El Tribunal convocó una audiencia en la causa Unión de Jubilados, cuyos datos va a expresar el Secretario, pero estamos trabajando sobre la base de los tres procesos colectivos que han originado todas estas actuaciones excepcionales del Tribunal. Y en este caso, el último acto relevante ocurrió hace bastante tiempo, fue una medida cautelar colectiva, la primera que el Tribunal dispone, que consistió en suspender los efectos de varios de los artículos impugnados de la ley 15.008, y además establecer una especie de escalera de progresión de acceso a un haber provisional que mejorase el perfil de las situaciones lesivas denunciadas en el expediente y exhortó a la legislatura a comprometer sus mayores esfuerzos para alcanzar acuerdos necesarios para el dictado de una medida legislativa que es la solución correcta, final de este caso. Desde entonces no ha habido en ese plano ningún movimiento significativo, más bien hubo una inercia significativa, y ese es el motivo por el cual, como ocurrió con otras situaciones, el Tribunal entendió necesario hacer una última instancia de mediación para generar acuerdos que posibiliten la salida legislativa de este entuerto, y en su defecto, obviamente, disponer la determinación completa por medio de una sentencia. A esos fines, hemos convocado a esta audiencia, cuyas reglas mínimas de funcionamiento explicará el Secretario. Bueno, buenos días a todos. Sí, vamos a ceder el uso de la palabra por un lapso de 10 minutos como máximo a cada uno que tengan interés en hablar, empezando por los demandantes. Me parece que no vino nadie de la asociación bancaria, ¿o sí? Ah, bueno. Bueno. Bueno, bueno, está bien. De la audiencia se va a labrar un acta muy sucinta, y luego la videograbación va a estar disponible con un hipervínculo en el trámite correspondiente en el sistema Augusta. Empecemos entonces por la unión de jubilados, que son los actores en el juicio en el cual se ha dispuesto la audiencia. Hay dos micrófonos con su pie. Lo que vamos a hacer es ir pasándoselo a quien hable. Gracias. Desde ya, muchas gracias nuevamente a la Corte. Bueno, gracias a todos los presentes por esta nueva audiencia. Yo quería, primero, para empezar, hablar un poquito de la acción de clase y lo importante de la acción de clase con el tema de poner límites a los poderes del Estado o al ejercicio del Estado. Yo recuerdo una de las primeras acciones que tuve fue por un revalúo inmobiliario, y el Estado siempre lo que hizo es, o siempre, muchas veces, perdón, declarar o redactar leyes inconstitucionales, decretos inconstitucionales, total el 5%, el 10%, termina reclamando, terminaba siendo siempre un buen negocio violar la Constitución. La acción de clase, a raíz de ALAVI y de todo lo que se ha armado de ahí en adelante, ha venido a poner un freno y dado una herramienta, sobre todo, al poder judicial para poder frenar esto. Y, bueno, creo que hemos acertado los factores en iniciar estas acciones de clase, pero quiero destacar el uso que ha dado esta Corte a la acción de clase, porque no solamente se limitó a una acción simplemente, sino a la búsqueda de consensos, a llamar a las audiencias, a llamar a una mesa de diálogo, mesas de diálogos que ha dado muchos frutos. En esa mesa de diálogo pudimos analizar la ley y los problemas, no ya confrontando con la contraparte, sino buscando soluciones. Eso dio que durante la pandemia tuviéramos que venir con la ventanilla abierta y llegar y tener todo más que decirlo, pero logramos hacer una ley, una ley que no viola los derechos, que no es regresiva, un proyecto de ley, perdón, y sobre todo trabajando con la gente de economía, del banco, que permite el financiamiento de la ley de forma legítima, no recargándolo sobre el banco, sobre el empleador. Una ley que, en definitiva, no compromete la existencia del banco, porque hoy en día al pasarle toda la deuda al Estado y ser garante solamente en el título, ha convertido y ha puesto al banco en un problema. Si bien es cierto que nuestra intención era que la litigiosidad sea poca, existió y se fueron acumulando acciones de diferente tipo. Son acciones individuales, son opt-out, que muchos han elegido, o medidas cautelares derivadas, pero iniciadas en primera instancia, pero con este juicio como madre. Y eso ha provocado que en el tiempo haya diferentes grados de jubilados. O sea, el que obtuvo una medida cautelar al principio, el que obtuvo una medida cautelar por el 70, o el que obtuvo una medida cautelar, lo que ha generado una disparidad y una desigualdad entre los jubilados. Se iniciaron tres acciones y esas acciones tienen que ver con, como el interés es la medida de la acción, nuestros representados no podían plantear la inconstitucionalidad, o entendíamos que no podía plantear la inconstitucionalidad de los activos, de temas relacionados a los activos, o temas, con lo cual se han armado tres demandas que gradualmente, la de la asociación, que representa a los activos y a los pasivos, plantea la edad de acceso al beneficio, el caso de la mujer, el cálculo inicial, la tasa de sustitución, la ganancia, las garantías del Estado provincial, esto de no pasarle la deuda al banco, y el método de actualización. Por su lado, la Asamblea, también representando a sus propios asociados, planteó la representación de los jubilados en el directorio, la posibilidad de tener más beneficio, con lo cual, y la garantía del Estado. En el caso nuestro, presentamos, nos limitamos a lo que es la inconstitucionalidad, la forma de financiamiento, y al método de actualización. Bueno, y también a un tema, al tema de los dos beneficios que al final se solucionan. Todas las inconstitucionalidades, a ver, esta ley se caracteriza porque no es un artículo el que es inconstitucional, sino que tiene varios artículos inconstitucionales, lo que da una gama, y que da no solamente una gama, sino que hay artículos o inconstitucionalidades que se refieren únicamente a la mujer, únicamente al que se está por jubilar, únicamente al que... O sea, hay subgrupos dentro de los subsectores, todas graves e importantes. Pero desde la unión de jubilados, entendemos que las que más abarcan, la inconstitucionalidad más urgente y que más abarca, son los dos casos de financiamiento y de la forma en que se actualizan las jubilaciones, porque abarca a la gran mayoría de los jubilados, y entendemos que son los más importantes y más urgentes. Y estos planteos, entendemos que no pueden ser dilatados, a nuestro entender, que la solución por parte del poder legislativo, que como dijo su señoría el doctor, es el camino real, o sea, el camino real es que las leyes sean constitucionales y se ajusten a derecho, no quita que esta ley ya surtió efectos, ya provocó daños tanto a los jubilados como a el banco, como a la caja, como a... O sea, tiene múltiples efectos que los vamos viendo de a poco. Al principio, como pasó en el caso Machi, todavía no estaban dadas la disparidad entre los activos y pasivos, hasta llegar ahora al 35, casi 40%, como se remarcó en la medida cautelar. El derecho a gozar una jubilación proporcional, el derecho a una vida digna, el derecho a un proyecto de vida, tienen un requisito fundamental, que es estar vivo. Nosotros, nuestros asociados, ya tenemos el 35% de los que iniciaron la acción que ya no están para tener ese derecho al proyecto de vida, ese derecho a la vida digna. Entendemos, y como lo dije al principio, y nos parece excelente, digamos, que la Corte haya dado tiempo para solucionar entre las partes, y se ha logrado, se ha logrado un buen proyecto de ley, que se haya tiempo para redactar esto, un tiempo para tratarlo, el proyecto legislativo. Les recuerdo a la Corte que el tiempo es el recurso, uno de los recursos más escasos que tienen mis representados hoy. Perfecto. Por eso, la necesidad de una sentencia. Nosotros, desde la Unión, venimos trabajando, y tanto en el ámbito administrativo, para tratar de solucionar los problemas, reuniéndonos con los partidos, o con miembros de los partidos, planteando. Y bueno, y el tema judicial. Entendemos, digamos, que la forma más efectiva, a nuestro nivel, de solucionar la inconstitucionalidad, es dictando una sentencia. ¿Por qué? Porque ello ordena, ordena el caos pobre que tiene la caja, entre unos, cómo se hace uno, cómo se hace otro, y todo. Iguala a los jubilados, da certeza respecto de la deuda contingente, sobre, y da certeza al banco, porque hoy, recuerdo que hay un plan de regularización y saneamiento, que hoy está teniendo el banco, según lo que hemos escuchado en audiencias anteriores, es dos, dos veces y media, el patrimonio neto, lo que provó, que compromete, el costo de... entendemos que... Y el estímulo a los señores legisladores, al poder legislativo, es a través de... Declarada la inconstitucionalidad, deben redactar una ley, o tienen la prisa de hacerlo. Si no, será seguir pateando, o no viniendo a las reuniones, o escuchando y diciendo. Así que agradezco mucho, esta es un poco mi visión, Bueno, a continuación, voy a hablar del doctor González, apoderado de la Asamblea Permanente, de jubilados y pensionados del banco. Sí, buenos días a todos. Agradezco la oportunidad de esta reunión, que creo que es trascendente, desde el punto de vista de llegar, fundamentalmente, a lo que propone la Corte, un acuerdo, un consenso, sobre un aspecto normativo central, que es la reforma de la ley de la Caja de Jubilaciones. Adhiero a las consideraciones que ha hecho el doctor en representación de la Unión. Creo que para sintetizar la situación, tendríamos que decir, que los beneficiarios de la Caja han sufrido en estos últimos siete años una serie de problemas planteados por la existencia de la ley 15.008 y por una serie de artículos que han sido objetados desde el punto de vista constitucional que consideramos que deben ser reformulados, que deben ser redactados, adecuándolos fundamentalmente a la Constitución de la Provincia, los artículos 39 y 40 de la Constitución de la Provincia. La realidad es que los jubilados, de alguna manera, han perdido derechos estos años, los activos también han perdido derechos y han mantenido sus obligaciones, que en el caso de los jubilados son obligaciones muy fuertes, porque a diferencia de cualquier otro sistema previsional, los jubilados siguen aportando. Siguen aportando la Caja, siguen aportando, además cada vez que cobran un aumento, el primer aumento va directamente a la Caja, o sea que se mantienen el conjunto de las obligaciones que justificaron la existencia de las sucesivas leyes que tuvo la Caja. Hay que tener en cuenta que esta discriminación que sufren los activos y en particular los jubilados, no se inició solamente con esta ley, sino que ya viene de años anteriores. En la década del 90, la ley 11.761 también produjo un grave daño a los jubilados que hoy siguen enmarcados dentro de esa norma legal. Por supuesto, la ley 15.008 acentuó esta situación y nos plantea un problema central desde nuestro punto de vista. El núcleo de reformas están expuestos en el proyecto de ley, pero entendemos que a lo mejor es necesario a los efectos de llegar a un consenso normativo buscar cómo adecuar, digamos, las normas a las objeciones constitucionales que se hicieron. Y hay aspectos que tienen que ver con la política legislativa, que exceden de alguna manera a lo que puede ser nuestra opinión. O sea, la relación entre la provincia y el banco, o la posibilidad o no de derogar la ley o reformar la ley, son aspectos que tienen que definir los legisladores. Nosotros lo que sí tenemos es un núcleo central de reformas que proponemos, que están de alguna manera expuestas inicialmente en el proyecto de ley, que tienen que ver con la tasa de reemplazo, tanto para los jubilados como para los pensionados, que ha sido limitada al 70%. La movilidad jubilatoria o la actualización que tiene que ver con la relación con la paritaria bancaria, son dos artículos claves, que es el 31 y el 41, que nosotros hemos propuesto una reformulación de esas normas, adecuándolos a la constitución de la provincia y a la histórica organización y reglamentación del banco. A su vez, también consideramos importante restablecer, digamos, los aportes, mantener los aportes, o sea, no nos negamos a mantener lo que hoy son las obligaciones que cumplen los jubilados, los activos tendrán su opinión, pero en general en el proyecto de ley de alguna manera está expuesto eso, un aumento de las cotizaciones de los activos, un pequeño aumento de la cotización de los jubilados, la participación del banco a través de su cotización, todo eso englobado en un proyecto de ley que entendemos que debiera dar resolución definitiva a esto. Hay aspectos que tienen que ver entonces con la cuestión normativa, o sea, con el proyecto de ley y con la ley que en definitiva se sancione. Y hay aspectos que, por supuesto, tienen que ver con el control de constitucionalidad que ejerce la Suprema Corte de Justicia y que eso está en manos de ellos resolver. Nosotros entendemos que la problemática de constitucionalidad va más allá del artículo 41, pero por supuesto la Corte tendrá su opinión sobre este tema. Nosotros entendemos, por eso lo propusimos en el proyecto, que se adecue la integración del directorio con la participación de activos y jubilados, garantizando esa participación, que se recree nuevamente el órgano de control, la sindicatura, o sea, organismos que estuvieron existentes a nivel de la caja a lo largo de toda su historia. Consideramos que esto responde también a lo que prevé el artículo 40 de la Constitución de la provincia, que habla expresamente de la participación de los interesados, activos y jubilados en la administración o en el gobierno de la caja. Es otro aspecto importante que consideramos que debe recogerse, digamos, en el proyecto y que entendemos que la Corte también lo tiene en su tratamiento. Asimismo, consideramos que el artículo 39, la tasa de sustitución actual o la tasa de reemplazo, debe ser restablecida para el conjunto de los trabajadores activos, que la edad de la mujer también debe tenerse en cuenta en relación a cómo es en los distintos sistemas previsionales de tal forma de mantener la diferencia entre los 65 y 60 años. Esos serían los aspectos centrales. Quiero decir dos cosas. Nosotros hemos mantenido reuniones, la unión también, las organizaciones de jubilados, con algunos bloques legislativos. Hemos pedido reunión a todos los bloques de la Asamblea Legislativa, los efectos de llevarle nuestras inquietudes para tratar de acelerar el tratamiento del tema atento a la caída en su momento del proyecto de ley en lo que hace a su tratamiento parlamentario. Y hemos pedido reuniones con todos, hemos tenido reuniones con algunos bloques y algunos nos han planteado que una forma de acelerar el tratamiento es tratar la cuestión desde el punto de vista de la reforma de la ley y no desde el punto de vista de la derogación de la ley. Ese es un punto que nos han planteado algunos bloques. Y el otro aspecto que se ha planteado es la financiación de la caja en cuanto a las responsabilidades, responsabilidad del banco, responsabilidad de la provincia. Son temas que exceden, digamos, a nuestra opinión, pero que de alguna manera se nos ha planteado. El artículo 40 establece claramente el papel de asistencia que tiene de alguna manera la provincia respecto a los sistemas previsionales. Hay un conflicto en este momento en relación a la ley de armonización sobre ese tema a nivel de la Corte Federal y creemos que ese es un tema que tiene que ver con el ámbito legislativo. Nosotros podemos dar una opinión, pero centralmente nuestro núcleo de planteos tiene que ver con la defensa de los derechos consolidados en su momento, tanto de los trabajadores activos como de los jubilados. Y solicitamos que de alguna manera todo esto sea materia de tratamiento. Agradezco, digamos, la posibilidad de participar en esta reunión. Y gracias. Bueno, gracias doctor. Ha llegado el apoderado de la Asociación Bancaria, el doctor Marcelo Brasburg. Bueno, no escuchaste, pero tenemos, fijamos, 10 minutos para cada uno. No necesito más. Y es el que resta de los actores, las causas colectivas. Gracias. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos y a todas. Bueno, obviamente, un poco la postura nuestra. Esta es un, creo que es la primera acción colectiva donde se dicta una medida cautelar, lo cual es un precedente importante a nivel, no solo de la provincia, sino a nivel nacional. Obviamente el planteo de la asociación tiene que ver con la modificación de la determinación más allá de la edad, que ya lo mencionaron acá, en cuanto a la modificación de la fórmula de cálculo. La ley que se ataca, obviamente, delega al hablar de la determinación de la VER en función de la 26.4.17 y sus modificatorias, que incluso desde el dictado de la cautelar tuvo más modificatorias todavía, o sea, hoy no sabemos, de hecho no hay ley, de hecho hoy tenemos un decreto de necesidad de urgencia, el 27.4 del 2024, cuya constitucionalidad es claramente dudosa, porque la Corte Nacional ya hace mucho viene mencionando la cuestión relativa a Caso Blanco y otros, con los cuales no voy a aburrir, viene mencionando la Corte Nacional la necesidad de que el 14 bis es una norma que prevé que las jubilaciones y pensiones eran móviles y que esto estará determinado por las leyes, como dicen los constitucionalistas, cuando hablamos del término leyes, obviamente estamos hablando de ley formal del Congreso, y en el caso Blanco especialmente, la Corte va un poco más hacia el concepto de ley, ley no es un capricho que la ley tenga que ser una norma emitida por el Congreso solo porque nos guste como poder del Estado, porque bueno, en el sistema de división de poderes todos los poderes tienen alguna facultad y se controlan entre sí, y el decreto de necesidad de urgencia es una norma de naturaleza legislativa que, como en general se habla en constitucional, hace un camino inverso que lo emite el poder ejecutivo y lo remite al poder legislativo para su aprobación o rechazo. En el caso de las leyes de movilidad, el 14 bis, la Corte Nacional lo que ha dicho es lo que requiere la movilidad jubilatoria es un diálogo entre las cámaras del Congreso. Si esto, bueno, Jefferson ya hablaba del diálogo de ambas cámaras, cuando justificaba el sistema bicameral hablaba de, bueno, como el diálogo político, el intercambio entre una norma va de un lado a otro. De hecho, bueno, hoy se vota en el Congreso una ley que vino para ambos lados, eso es lo que pide la Corte cuando habla de leyes que reglamenten la movilidad jubilatoria, no una norma que la emite el poder ejecutivo y la envía para su aprobación o rechazo sin discusión alguna por parte del Congreso. A eso es lo que nos somete la norma que está vigente aún respecto del caso de autos, obviamente, donde habla de la 26.417 y sus modificatorias. Sus modificatorias fueron la 27.426, que establece otro mecanismo de movilidad cuestionable y discutible, pero un mecanismo de movilidad automático a través de índices. 27.541, que establece una suspensión de movilidad jubilatoria por seis meses, facultando al Poder Ejecutivo a modificarla, a otorgar la movilidad a su arbitrio durante seis meses, autoprorrogada por el propio Ejecutivo en 2020 hasta fin de 2020, luego la 27.609, de vuelta con un mecanismo bueno, malo, cuestionable, pero mecanismo legal discutido en el Congreso y con un mecanismo de movilidad por índices. Y hoy una movilidad fijada por decisión absoluta del Poder Ejecutivo en el decreto 27.4, que establece el mecanismo. Con lo cual, obviamente, el planteo pasa por ahí. Hay un hecho nuevo, decimos los abogados, en cuanto a las modificaciones de la 26.417. El proyecto que se presentó en la Cámara, en la Legislatura Provincial, obviamente, refleja en gran parte lo señalado por la Corte. Es un proyecto equilibrado que permite una resolución favorable de la cuestión para las diferentes partes en el proceso. Y, bueno, sería una solución acorde, adecuada, razonable, donde no se vea perjudicada ninguna de las dos partes acá, ni el Banco Provincia, en cuanto a su situación financiera, ni, obviamente, la parte que representamos, que son los beneficiarios del régimen. Con lo cual, sería razonable, obviamente, como todo perjuicio constitucional, que en un plazo razonable se llegue a una solución de tipo legislativo. Y, bueno, si no, obviamente, la decisión de la Corte, claramente, tiene que ser a favor de la movilidad jubilatoria provincial, fijada por un mecanismo provincial sin delegar facultades que son de la provincia, en el organismo nacional. En definitiva, esa es la postura que defendemos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos a darle el uso de la palabra, entonces, ahora al representante de la demandada en este juicio, el señor asesor general de gobierno, doctor Pérez Teruel. Buenos días a todos. Voy a ser muy breve. En primer lugar, agradecer al tribunal el ámbito para poder conocer el estado de situación. Y, en segundo lugar, informar y poner en conocimiento del tribunal y de las partes demandantes que en los próximos días el gobernador de la provincia de Buenos Aires va a enviar a la legislatura el proyecto de ley que ha perdido el estado parlamentario, pero que fue fruto del consenso y de la negociación entre las partes involucradas en el proceso. Con un profundo respeto a la división de poderes y una deferencia al trabajo de los legisladores de la provincia de Buenos Aires, el gobernador va a enviar nuevamente el proyecto que fue, insisto, fruto del consenso. Y en este marco, si es posible, le voy a solicitar al tribunal que le conceda el uso de la palabra a los representantes del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires y al presidente del VAPRO a los efectos de que puedan ilustrar a los demandantes y a todos los presentes en esta audiencia cuál es la situación fiscal presupuestaria y qué escenarios se encuentran evaluando ambas entidades. Muchas gracias. Bueno, el señor Procurador, no va a ser uso, ya ha emitido sus dictámenes, por otra parte, en varios de estos procesos. Bueno, el Ministerio de Economía, ¿quién está? El doctor Álvarez, bueno. Buenos días a todos. Fernando Álvarez, subsecretario de Hacienda del Ministerio de Economía. Agradezco la posibilidad de participar, de dar la visión del Ministerio de Economía. Ha sido claro el asesor general de gobierno sobre cuál es la posición del gobierno provincial, que estamos totalmente de acuerdo y que apoyamos de todas maneras. Y en ese sentido, lo que sí queremos recordar es que nada ha cambiado de la histórica discriminación en el reparto de la coparticipación federal en que se desenvuelven las finanzas de la Provincia de Buenos Aires. Tanto previo a este proyecto, en el proyecto y actualmente. En esa lógica, además, hoy estamos agregando una reducción fortísima de las finanzas federales que se nos está trasladando a la Provincia de Buenos Aires con varias asignaciones de funciones o de responsabilidades y de financiamiento que surgían desde el presupuesto nacional hacia las funciones que hace el Estado provincial y que las sigue haciendo. Entre otras, podemos hablar, por ejemplo, del financiamiento al déficit de las cajas previsionales provinciales, cuyo aporte en el año 2024 es cero. Cuyo aporte previsto en el presupuesto nacional, en las condiciones que fue enviado el proyecto, es cero. Y, sin embargo, las funciones siguen vigentes. El Estado se sienta en sus paritarias con los activos, se sienta y se las traslada a la pasividad, digamos, y sin resignar las funciones del Estado. De la misma manera, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que surgió en el año 2020, y que es un monto muy considerable para la finanza de la Provincia de Buenos Aires, también ha sido completamente eliminado en el año 2024, y no está previsto en el año 2025. De la misma manera, el incentivo docente, que era más del 10% del salario de los trabajadores docentes de la enseñanza preuniversitaria a cargo de la Provincia de Buenos Aires, también ha sido eliminado, lo cual repercute indirectamente en el esfuerzo que tiene que hacer la Provincia para el mantenimiento del salario docente. Es cero el ingreso en el año 2024, no está previsto en el 2025, por supuesto que suponemos que los legisladores tendrán que reinsertar ese reclamo que corresponde. Igualmente, con los subsidios al transporte, todos conocemos lo que era para un trabajador, para una familia trabajadora, o para los estudiantes, o para la mayoría de las personas que utilizan el sistema de transporte, la importancia del subsidio que tiene a la oferta el boleto. Bueno, eso ha sido eliminado ya en el año previo a este año. Hoy la Provincia está poniendo una enorme masa de dinero para mantener el funcionamiento del subsidio de transporte, transporte de interior, transporte fluvial también. En ese sentido, si a nosotros nos preguntaran cómo haría la Provincia de Buenos Aires hoy, o la finanza de la Provincia de Buenos Aires, para hacerse cargo del déficit del sistema previsional de la caja del VAPRO, sin, en estas condiciones donde supongamos que la economía empiece a mejorar, que no nos mantengamos en este ajuste, que estamos en el año 2024, de todas maneras está la restricción de las finanzas que deberíamos elegir qué programa dejamos de financiar. Desconociendo cuál es hoy el nivel total del déficit, uno supondría, por los niveles que venían anteriormente, que deberíamos dejar de financiar, por ejemplo, el servicio alimentario escolar para los 3 millones y medio de alumnos que se alimentan en las escuelas bonaerenses. Entonces, el tema es como bastante importante para nosotros. La restricción financiera se mantiene, va a ser persistente porque la discriminación en la coparticipación no va a cambiar, no va a haber un consenso para cambiar eso. Sin embargo, la Provincia tiene la máxima voluntad de colaborar, como dijo el asesor general de gobierno, de mantener un proyecto que ha sido consensuado, que mejora la posición para las partes que son las víctimas y para el Estado Provincial, que tiene que ser quien garantice, digamos, el funcionamiento también de todos los sistemas del Estado. Sí, vamos entonces a darle la palabra a los representantes de la caja del Banco Provincia y al presidente del banco en ese orden. Y quería aclararles que los ministros pueden hacerles las preguntas que consideren pertinentes en el marco de las exposiciones. Y habría que alcanzarles el micrófono. Gracias. Buenos días. Agradecemos la posibilidad de poder actualizar un poco la información. Como dijeron las asociaciones de jubilados y de activos, este fue un proyecto de ley que se trabajó de forma mancomunada, constructiva, intentando atender todas las problemáticas que identificábamos, sobre todo la insostenibilidad jurídica de la ley 15.008. Y en ese marco se creó un proyecto de ley que buscaba reforzar en el corto plazo, digamos, en los próximos 10, 15 años, reduciendo el déficit a partir de una estrategia de aporte de las distintas partes. Digamos, era mancomunadamente, todos hacían un esfuerzo para sostener el sistema y esto mejoraba para los próximos años y mantenía el perfil de la 15.008, que reducía considerablemente de acá a los próximos 100 años, digamos, el déficit respecto de la ley anterior. Entonces, mejoraba en el corto plazo el perfil de déficit, digamos, reduciéndolo y en el largo plazo se mantenía bastante parecido. El impacto a partir de la disposición de la medida cautelar colectiva, digamos, que tuvo el déficit de la caja fue un incremento más o menos del 40% del déficit, pensando el año que viene serían unos 70.000 millones de pesos adicionales. Por otro lado, el déficit de este año proyectado para la caja son más o menos 130.000 millones de pesos y el que proyectamos para el año que viene ascienden más o menos a unos 250.000 millones de pesos. Entonces, es una situación, digamos, que la medida cautelar obviamente empeoró la situación del déficit y si nos pusiéramos a pensar cómo sería el impacto de una medida definitiva, de un fallo definitivo, lo que entendemos, después de analizarlo, es que se incrementaría el déficit actual más o menos en un 50%, lo que implicaría más o menos 125.000 millones de pesos para el año que viene. Lo interesante, digamos, y para pasarlo a números y que todos tengamos un poco la dimensión de cómo hubiera sido ese perfil de déficit habiendo aprobado el proyecto de ley que se envió a la legislatura y que perdió Estado parlamentario, es que hoy sería un 30% más bajo que el actual y si pensamos bajo un esquema de un fallo definitivo sería inferior al 50%. O sea, ante un fallo definitivo, si nosotros hubiésemos aprobado la ley estaríamos pagando la mitad. Así que, bueno, eso es todo lo que tengo para decir. Bueno, el licenciado Cuartromo. Bueno, buenos días a todos. Nuevamente agradecerle a la Corte por generar este ámbito y por propiciar y buscar una solución en el ámbito legislativo que es lo que creo que todos estamos buscando en esta coyuntura. Retomando lo que mencionó recién el licenciado Boco, informar a la Corte, bueno, que este incremento del 40% en el déficit fue financiado íntegramente con el resultado del Banco de la Provincia de Buenos Aires en el año 2024 en una coyuntura macroeconómica que tiene la particularidad que esa capacidad del banco para absorber el resultado, para fortalecer su patrimonio en el camino y para cumplir los roles que tiene que cumplir la banca pública. Porque nosotros entendemos y creemos y defendemos el rol de la banca pública el escenario de cara al año que viene con una proyección de déficit, entendemos de piso, de 250.000 millones de pesos que en función de un fallo definitivo se incrementaría a 350.000 millones de pesos sin una solución legislativa mediante, realmente sería difícil de absorber en el normal desenvolvimiento del banco porque la coyuntura macroeconómica ha cambiado, las políticas de ajuste afectan también al desenvolvimiento y la capacidad comercial del banco. Nosotros tenemos un banco que trabaja fundamentalmente financiando los sectores productivos de la Provincia de Buenos Aires que son los que sufren las consecuencias de ese ajuste. Entonces, nuestra capacidad de generar resultado también se ve afectada. En una coyuntura donde no escapa nadie que además la banca pública está siendo cuestionada desde las esferas nacionales, federales, lo cual es un problema para la cooperación interjurisdiccional que nosotros necesitamos, como explicaba recién el Ministerio de Economía, sin capacidad de recurrir al Estado Nacional para que también haga un aporte a financiar este desequilibrio. Esto también se expresa en la vida diaria del banco. Hace poco el Gobierno Nacional toma la decisión de cerrar agencias del correo en diferentes localidades del interior. Y ANSES toma la decisión que esas jubilaciones se paguen a través del Banco Provincia de forma unilateral. No nos preguntan si arranca el correo, nos derivan más cantidad de trabajo con lo que supone para todos los trabajadores y trabajadoras que me acompañan acá atrás del Banco Provincia de atender más gente, mayor flujo comercial, mayor gasto operativo, mayor problema para afrontar el servicio de justicia. Ustedes dicen que la justicia deriva una parte de su operatoria financiera al banco y el banco la tiene que afrontar. Eso implica afectar recursos humanos, materiales, financieros, para cumplir todas estas funciones cuando al mismo tiempo se sustraen o se busca desfinanciar el financiamiento de la banca pública afectando la capacidad de generar nuevos negocios y de esa manera rentabilizar la operación. Nosotros, por supuesto, venimos trabajando con una estrategia ya hace 5 años de encontrar una solución. El banco participa sin ser parte de mandada porque, como ustedes saben, el banco es una entidad autárquica, lo cual lleva a una discusión sobre la propia ley 15.008. Es una ley que, además, ha perdido ya su vigencia. Esto nuestro gobernador lo ha manifestado a partir del fallo de la Corte. Y entonces queda buscar una solución legislativa para la cual, por supuesto, en lo que al banco corresponda, estamos más que dispuestos a trabajar junto al Poder Legislativo, que es quien tiene que dar una solución, entendiendo que es una situación crítica en una coyuntura muy difícil de nuestro país. Esto involucra una masa muy grande de recursos, como fue explicado, y que entendemos que tenemos que trabajar institucionalmente para encontrar una solución en el ámbito que corresponde, que es el ámbito legislativo. Así que nuevamente agradecerle a la Corte y, como siempre, a disposición del Poder Legislativo, o el Poder Ejecutivo, bueno, quien demande acompañamiento y asesoramiento del banco para poder enfrentar esta coyuntura. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Antes de proseguir con el uso de la palabra a los participantes, quisiera hacer algunas preguntas al representante, al asesor general de gobierno y al representante de economía en todo caso. La pregunta primera es, ¿la presentación del proyecto de ley se haría cuándo? En el periodo de sesiones extraordinarias, ahora, ¿cuándo sería? Muchas gracias, doctor. La presentación del proyecto sería en este ejercicio fiscal. Bueno, segunda pregunta. De lo que resultó de sus dichos, el proyecto se replicaría, sería el mismo proyecto. Así es. Tercera pregunta. Dado que esto es así, y como señaló el representante del Ministerio de Economía, las situaciones fiscales se han desmejorado. ¿No pensaron en una revisión de los estándares de sostenibilidad que informaron el proyecto original? El gobernador, en ese punto, fue muy claro en respetar los consensos alcanzados no solo con los trabajadores en actividad, sino con los representantes de los trabajadores en pasividad, y se va a mantener el mismo proyecto que fue oportunamente presentado. Es decir, hay que suponer que esas variables comparativas de los comedores, etc., ya fueron consideradas a los fines de la intención de presentar el nuevo proyecto. Así es. El doctor Gómez quiere hacer uso de la palabra, fiscal de Estado. Bueno, voy a agradecer el espacio que ha creado la Corte en este proceso. una solución práctica para un tema muy complejo, que tiene cuestiones humanas y cuestiones financieras, económicas, que ya todos saben. Desde la Fiscalía de Estado, más allá del caso que llevamos a través de amparos, que hemos hecho la defensa técnica del Estado, hemos formado parte de las mesas que han llegado a ese consenso, y, bueno, poner la fuerza de trabajo y el apoyo técnico a lo que se requiera, si el camino que se sigue es nuevamente la presentación del proyecto y el tratamiento legislativo. Muy bien. Bueno, resta que hagan uso de la palabra los senadores presentes. Comenzamos. Le voy a pedir que se presente, por favor. María Rosa Martínez, senadora por Unión por la Patria y presidenta de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Senadores. Bueno, nuestra voluntad es el tratamiento del proyecto, es recibir el proyecto del Ejecutivo a la brevedad y poder darle tratamiento junto con los otros bloques, apelando a la disponibilidad de que se ha tratado y superando esta tardanza producto del no consenso a la hora de que los legisladores de la oposición se presenten a este debate. Así que ese es el compromiso nuestro, que lo hemos manifestado en algunas audiencias que la bancaria tuvo con la presidenta de la Cámara, con Verónica Magario y con la presidenta de nuestro bloque, Teresa García, y sabemos que la bancaria y la asociación de jubilados se ha reunido con o ha intentado reunirse con el resto de los bloques. Así que esa es nuestra disposición en este momento. Apenas recibamos el proyecto, lo vamos a debatir. Bueno, buenos días. Mi nombre es Agustín Máspoli, soy el presidente del bloque de la Unión Cívica Radical y Consenso Federal. Bueno, voy a hacer algunas consideraciones. En primer lugar, hace dos o tres años hubo este mismo intento por parte de la Corte. Agradezco nuevamente que la Corte insista en este camino. En aquel momento yo era senador, no participé de estas reuniones, pero nosotros hemos tenido reuniones con diferentes actores, algunos aquí presentes, y nuestra posición en ese momento es similar a la que tenemos hoy. Digo similar porque voy a hacer alguna consideración. Había que tratar el tema, había que discutir en la legislatura el tema, y para nosotros era importante hacer una reforma, una modificación de la ley por todos los problemas que la ley está teniendo desde el punto de vista jurídico. Pero el proyecto estaba en diputados en ese momento. Había cosas que a nosotros no nos cerraban, las hemos planteado, las hemos discutido. Vuelvo a repetir, el proyecto estaba en diputados, nosotros no teníamos la mesa de negociación directa. Era una conformación distinta, legislativa, era un bloque distinto, nosotros éramos un solo bloque, ahora somos varios bloques en la oposición. No se llegó a un acuerdo y se terminó cayendo la discusión. Hoy estamos otra vez, creo, por lo que se expresó acá, arrancando una nueva discusión. Cuando el asesor habla de consensos, entiendo que habla de consensos con distintos actores, no consensos políticos legislativos. A nosotros nadie nos informó de la entrada de este proyecto o, digamos, de cómo hoy va a ser el proyecto que se va a presentar. Eso lo quiero dejar en claro. Pero sí, también dejar en claro la predisposición absoluta para discutir el proyecto en este momento. ¿Y qué es lo que cambió de hace dos años a hoy? Es lo que manifestó el subsecretario de Hacienda. La situación económica, política de este país ha cambiado. Escuchamos a nuestro gobernador, a sus ministros, todo el tiempo explicar lo que está sucediendo con el tema de los fondos en la provincia de Buenos Aires. Y para nosotros va a ser fundamental en la discusión que se viene y la cual vamos a dar, vuelvo a repetir, creemos que se tiene que modificar la ley, no de financiar la provincia de Buenos Aires. Para este gobierno y para los que vienen. Eso va a ser un punto que nosotros vamos a insistir y vamos a atender a todas las organizaciones aquí presentes y las que nos pidan reuniones y vamos a charlar y vamos a dar la discusión. Por eso estamos aquí presentes. Me apena un poco que no estén nuestros colegas de la Cámara de Diputados. Pero bueno, vamos a dar la discusión y creemos que esto lo tenemos que tomar como un tema central. y celebro que se presente en este periodo fiscal porque me parece que todavía tenemos tiempo para trabajar. Muchas gracias. Bueno, buen día. Mi nombre es Marcelo Leguizamón, soy senador del Bloque Pro. Comparto con Agustín. Estamos acá obviamente para trabajar, para discutir. Le agradezco a la Corte. También, digo, antes de comenzar, le decía a Agustín y a María Rosa, desconociendo que el Ejecutivo iba a enviar un proyecto, le decía a mis compañeros senadores de poder propiciar dentro del Senado la discusión para discutir un proyecto de ley. Ha habido lo que había pasado hace dos o tres años cuando el Ejecutivo envió un proyecto y no hubo consenso, no hubo acuerdo y quedó obviamente, perdió Estado parlamentario. Quizás esto para otras cuestiones porque es lo que nos pasa hoy. El sistema electoral en la provincia de Buenos Aires hace que muchas fuerzas políticas tengan participación y hoy hace mucho tiempo que no hay mayorías tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores. Y es necesario el consenso, es necesario discutir y ponernos de acuerdo. Así que hubiese sido que el Ejecutivo, antes de tomar la decisión de enviar el mismo proyecto de ley en el cual no nos pusimos de acuerdo, quizás se hubiese sentado con los distintos bloques legislativos para poder llegar y también ganar tiempo. Esto no quita que cuando, obviamente, cuando ingrese el proyecto del Ejecutivo nos vamos a sentar y vamos a plantear nuestras posturas. Tenemos claro que hay que discutir una ley. Y creo que hay que hacerlo sin la hipocresía de la política. Está claro, yo creo que entiendo lo que dice el subsecretario, pero creo que la provincia se la defiende siempre. No cuando tenemos un color político en la provincia y otro color político en la nación. La discriminación de la coparticipación en la provincia lleva 37 años. Y de esos 37 años, quienes hoy gobiernan la provincia de Buenos Aires gobernaron más de 30. Entonces me parece que los bonaerenses, de alguna manera, en algún momento, nos tendríamos que poner de acuerdo sacando nuestros colores políticos y defender a la provincia de Buenos Aires. Así que le agradezco a la Corte y desde nuestro bloque, que creo que todos saben cuál es nuestra postura, lo fue en el 2017, lo fue en el 2022, pero por sobre todas las cosas vamos a defender a la provincia y vamos a defender al banco. Así que nos vamos a sentar en la mesa. Lo mismo tanto para las asociaciones como para la bancaria. También estamos claramente a disposición, por eso estoy acá. También lamento, como dijo el senador Máspoli, que la Cámara de Diputados no esté presente porque tenemos que trabajar en conjunto, pero estamos a disposición para buscarle una solución a este tema. No sé si va a ser uso de la palabra. No. Yo tenía otra pregunta añadida. ¿Tienen definido ya por qué Cámara se presentaría el proyecto? Bueno. Bueno, si quieres... Una última consideración. Agradecer la intervención de los senadores de la provincia de Buenos Aires y precisar que cuando esta parte se refirió a los consensos, hacíamos estricta referencia a los consensos alcanzados con las partes involucradas en el proceso. Muchas gracias. Bueno, nadie más quiere hacer uso de la palabra. El señor presidente va a terminar. Bueno, en vista de los presentes y los ausentes, damos por cerrada esta reunión señalando que vamos a considerar la necesidad de que se presente este proyecto y qué reacciones hay y teniendo en cuenta que vamos a decidir en un plazo razonable el proceso. No creo que haya que aprender de foja cero el proyecto, el proceso ya se conoce, todo el mundo lo conoce, las críticas o las observaciones o las mejoras que pueden haber también deben imaginárselas todos, de modo tal de que asumimos que en poco tiempo se llegaría a una coordenada de consenso o de disenso y nosotros vamos a solicitar los informes necesarios para resolver el asunto en defecto de una nueva inercia legislativa. Nada más. Gracias. 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 Gracias.